El consejero nacional y delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Morelia, Alfredo Ramírez Bedoya, consideró la noche de este miércoles que insistir en la postulación de Fausto Vallejo Figueroa a la Alcaldía de Morelia es un acto de rebeldía de la Gerencia Estatal de Encuentro Social en contra de su propia dirigencia nacional. Es decir, se trata de una posición personal de Javier Valdespino García, presidente local de ES y empleado de Vallejo en el ayuntamiento morelano, Valdespino aseveró la mañana de este miércoles que Vallejo Figueroa es el único candidato que respaldaría ES para la contienda por Morelia. Considerando que la dirigencia petista también ha defendido la postulación de Vallejo Figueroa, Ramírez Bedoya llamó a las dirigencias estatales de ES y PT a respetar el convenio de coalición suscrito ante el IEM, donde recalcó que en la candidatura por Morelia toca encabezar a Morena, por lo que llamó a no generar una tormenta en un vaso de agua. Y aunque admitió que de acuerdo con el suscrito, convenio de coalición en el distrito 10 local corresponde a ES encabezar candidatura, apeló a la política de la dirigencia de este partido. Y advirtió que Morena no respaldaría que esa candidatura se entregara a Fausto Vallejo Mora, hijo del ex gobernador, ya que esto construiría una catafixia. Nosotros no podemos respaldar esa candidatura, ¿sí? Porque no podemos estar en base a que, bueno, si no quiero el papá que quede el hijo, ¿no? Pues no, no son complacencias, ¿no? Le toca al distrito al Partido Encuentro Social en efecto, ¿sí? Le corresponde al Partido Encuentro Social, ¿sí? Lo que falta es también ver el género que le toca. A lo mejor le toca a mujer a ese distrito, ¿sí? Eso está por definirse todavía. Yo lo que creo es que debemos seguir trabajando para adelante y no detenernos por una cuestión de ambiciones desmedidas. Y por eso Morelia está asignada a Morelia. Entonces creo que es un esfuerzo que vale la pena y que hay cuadros importantes también en el Partido Encuentro Social que pueden ser candidatos. Agencia Cuadratín. Grupo de Oro. Presentó.